Mar y Mar Oh, costeñita soy, costeñita Cuanto lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todo hizo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Oh, costeñita soy El amor me llevó tras él Un sueño tuito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Conay, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar, ay cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor No que no